¿Por qué miran a las alturas? Ese era Jesús que estaba con ustedes y que fue llevado al cielo. El cielo regresará del mismo modo que ustedes ascenderán. ¿Ellos vieron a Jesús ascender al cielo? ¿Estás dudando? No. Claro que no, yo... Es que debió ser maravilloso. ¿Y después? Tal como el Señor Jesús lo había ordenado. Bajo la impresión de lo que vieron, los apóstoles regresaron a Jerusalén. Y después de todo lo que habían presenciado, todos fueron a Jerusalén, donde se reunieron y perseveraron en oración y súplica. En la fiesta de la colecta en Jerusalén, contrariamente a lo que los fariseos pensaban, la semilla había sido plantada y dentro de poco se volvería un solo cuerpo, un solo espíritu, con un solo Señor, una sola fe y un único bautismo. No. 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 Y era uno el corazón y el alma de la multitud los que creían Y todas las cosas les eran comunes Y los apóstoles daban testimonio con un gran poder de la resurrección del Señor Jesús Y en todos ellos había una abundante gracia Y en el momento abro mi corazón a ti Y en el momento abro mi corazón a ti Y en el momento abro mi corazón a ti Y en el momento abro mi corazón a ti Y en el momento abro mi corazón a ti Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo Pasaron siete días Desde que Jesús ascendió al cielo Y se cumpliera lo que se cumpliera Y de repente descendió del cielo el sonido de un fuerte viento Y invadió toda la casa Y fueron llenados del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu Santo les concedía que hablaran Y en el momento abro mi corazón a ti Y en el momento abro mi corazón a ti Y en el momento abro mi corazón a ti Y en el momento abro mi corazón a ti Y en el momento abro mi corazón a ti Y en el momento abro mi corazón a ti Y en el momento abro mi corazón a ti Y en el momento abro mi corazón a ti Gracias.